Servicios como practicar el surf, el senderismo y las rutas en bici de montaña, entre otros, son los que ofrece YMEX, una empresa ubicada en diversos puntos de Bahía de Banderas, que desde hace 14 años recibe a turistas nacionales y extranjeros para mostrarles las diversas actividades al aire libre que con ellos se pueden realizar. Mucha gente que viajaba fuera del país se está dando cuenta que hay cosas igual de bonitas o más bonitas aquí dentro. Y también ahora con el tema de que cerraron mucho lo que son las plazas, algunos otros lugares concorridos, la gente está volteando más a la naturaleza. Yo les diría que se den la oportunidad de venir a tener una experiencia un poquito más enfocada en estar al aire libre y en apreciar nuestras bellezas naturales. Y que disfruten su país porque tenemos uno muy bonito. Yo creo que hace 15 años que nosotros llegamos, había mucho americano y canadiense. Era el 95% de nuestros clientes, ¿no? Y hasta hace unos 5 años empezó a llegar mucho turismo nacional y ha ido creciendo el turismo nacional. Desde que pasó lo del COVID, pues obviamente dejaron de viajar los extranjeros. Este año, por ejemplo, los canadienses no están viajando, los tienen encerrados y ha subido mucho el turismo nacional. En gran parte porque creo que tampoco los mexicanos estamos saliendo del país. Entonces, muchos de los mexicanos que antes salían del país están viniendo a Bahía de Banderas. La dinámica está cambiando. Hoy en día te podría decir que yo creo que un 40% de nuestros visitantes son mexicanos y el otro 60% son entre americanos y europeos, casi nada de canadienses. Pero antes del COVID yo te podía haber dicho que era un 80% canadienses y americanos. Algunos de los retos a los cuales YMEC se ha enfrentado son sobre todo el que los accesos a las playas se mantengan abiertos, así como entender que las reservas naturales que existen en la zona en su mayoría son propiedad privada o ejidal. Sin embargo, día a día buscan la manera de ofrecer mejores recorridos a sus pacientes, pero siempre cuidando su seguridad a la hora de realizar alguna actividad. Nosotros como empresa, nuestra responsabilidad número uno y nuestro enfoque número uno es hacia el turista y hacia el cliente, ¿no? Pero nuestro enfoque número dos es hacia nuestro equipo. Obviamente es muy satisfactorio el poder darle trabajo a mucha gente y no solamente trabajo, ¿no? Un trabajo que disfruten, un trabajo en donde se les trate como seres humanos valiosos y en donde se les se enfoque mucho en que tengan una buena calidad de vida, ¿no? La pasión de practicar deportes al aire libre de Javier y de que más personas puedan disfrutar de estas experiencias fue una de las principales motivaciones para que YMEC ahora sea una realidad. Que es mi pasión y creo que vemos muchas personas en esta empresa muy apasionadas por lo que hacemos, que nos da muchísimo orgullo cuando llegamos a la playa y vemos muchísima gente surfeando y pasando tiempo en familia o con sus mascotas, que es increíble para nosotros cuando vamos a andar en bici y vemos personas que ni siquiera son nuestros clientes, disfrutando los senderos que construimos y con unas conversaciones. El turismo atrae a visitantes de México y el mundo a Nayarit. La industria turística es esencial para la economía estatal. Miles de familias progresan al dedicarse a los servicios turísticos. Nuestra sociedad se fortalece con el turismo, porque el turismo nos beneficia a todos.